Y por el camino del sitio mío, y un carretero alegre pasó Con sus canciones que muy sentidas y muy guapidas me cantó Me voy al transbordador, a la escala en la carreta Me voy al transbordador, a la escala en la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor Y a caballo vamos pa'l monte 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 Oiga, saluda, compañero Oiga, mi compañero Oiga, mi compañero Oiga, mi compañero Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Porque el campo es el de Guajiro y carretero Y en el campo vivo bien A caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Óigame, compadre, óigame, compadre, óigame, compadre. Yo trabajo sin reposo para poderme casar, que yo no tengo nada. Yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr, seré un camino dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de su sudor. Gracias, merci beaucoup, buen placer, un suave. Bueno, eh... Principalment, nous faisons musico and music, meru voyage, portulement. Y en set, continuación, eh... Vamos a ver... We try to... Vamos a intentar. Sí. We try to voyage Portulemon. ¿Taco? Bueno, pues vamos allá. Cuba. Chau allá. Es que poco en el... Do you know del disco Buena Vista Social Club? Sí. Toma y Segundo. Toma y Segundo. Bueno, vamos allá. Ibrahim Ferrer. Ibrahim Ferrer. Ibrahim Ferrer. Muy bueno. Vamos, eh. Para todos ustedes. Raúl utan a la pasión. Fímico. Well, ya. Pa. 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 Ca. update. Música De alto centro voy para Macaré, llego al puesto voy para Mayarí De alto centro voy para Macaré, llego al puesto voy para Mayarí De alto centro voy para Macaré, llego al puesto voy para Mayarí Música El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Y se me sale la pavita, yo en los locos voy para Macaré, llego al puesto voy para Mayarí De alto centro voy para Macaré, llego al puesto voy para Mayarí Cuando Juanita, chan-chan, en el mar se vea la arena Como Sacuti, Calibre, a chan-chan le va la pena Me ando centro, voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayaní Me ando centro, voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayaní Me ando centro, voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayaní Me ando centro, voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayaní Me ando centro, voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayaní